Música Hey que onda bandera que tal como estamos como andamos en el día de hoy Regresamos con otro videito mas de Farming Simulator 2016 Y se preguntaran en esta ocasión que estaremos haciendo En esta ocasión haremos el proceso de sembrar maíz No les diré otro tutorial de como sembrar Porque creo yo que ustedes ya saben como sembrar Ya tienen las herramientas para poder sembrar, para poder cosechar Para poder fertilizar la tierra o el campo como ustedes le quieran llamar Y aparte a esto voy a enseñar todo lo que tengo en Farming Aunque ya en un video lo enseñe mas o menos acomodadito En esta ocasión lo haré un poquito mas rápido Les iré diciendo todo lo que tengo Como ahorita pueden estar viendo Los que ya hayan visto este video Quédense a verlo No queda mas que les puedo dar una nueva información O un dato curioso O de novedades que se vengan al canal Así que sentados, recostados Que otra cosa termine en AUS Y todas esas cosas Relajarse, compártese papitas Que un refresco Lo que sea que tengas a la mano Relájate Y déjate llevar por Este gran video Lo van a disfrutar Yo lo sé Así que dejémonos de gilipolleces Y este Lo que tengo ahorita Este Tengo dos sembradoras Ahorita lo van a ver Vámonos aquí Vámonos a la otra Dos sembradoras De este estilo Vamos a poner a nuestro trabajador A trabajar Valga la redundancia Gracias a Dios Este día Vamos a poner a nuestro trabajador Este Dos sembradoras Dos Este Tractores De Este De esta marca Cuatro de la marca JBL Si no me equivoco Vamos a checarlo Vamos por aquí Tengo dos tractores De la marca Lamborghini Como aquí lo pueden estar viendo Aquí abajito Uno de la marca New Holland Cuatro de la marca JCB Fast Track ¿Qué más tenemos? Dos de Keisel Este Dos camiones Man Por Los que no Sabían Dos Este Ramol Que es de la marca Cramp Este Una Plataforma Que por cierto Ahondado a esto Que si no has visto El anterior video De cosas Que no sabías De la plataforma Te invito A que pases a verlo Este Te dejo acá abajo El link En la descripción Del video Tenemos Dos Este Camionetas Dos mamalonas Ahorita les daré Un recorrido Más o menos Por donde tengo Cada máquina Un dolly Este dolly Para los que tengan Por ahí la duda ¿Para qué me sirve el dolly? Pues si Este Ya compras El anterior remolque Que mostré Pero todavía no tienes Para comprar El camión Man Pues puedes Comprar esto Acoplarlo A un Este A un tractor Y eso Acoplarlo Al este Remolque Y te facilitará O te ayudará En lo que ahorras Para comprarte El camión Que si no me equivoco Por ahí Hay un suscriptor Que está ahorrando Para comprar El camión Así que Este es lo que Estés ahorrando Pronto Lo podrás comprar Vamos a las cosechadoras De la cosechadora Que es Nada más tengo una Y también Nada más tengo una De la New Holland Que ahorita me dirán Ya tienes tanto dinero ¿Cuándo carajos Lo vas a gastar? Espérame Espérame Ahorita te digo Mis planes Es cuando termine De mostrarte Todo lo que he comprado Este tenemos Una cosechadora Crimpe Para la Este Remolacha También Una cosechadora Para las patatas Igual de la misma marca Este Una cosechadora Para la Viruta Semilla Como ustedes le digan En su país Del maíz Esto no recoge Como tanto el maíz Recoge más o menos La hoja Y lo tritura Y hace Todo eso Eso te sirve Para igual Llevarlo a la central De Biogas Tenemos una Cabezales Esto lo tenemos Ahorita no utilizamos Si utilizamos En la marca Keisel Tenemos uno Para el Este Trigo Y la Colza Tenemos uno Para el maíz Y como tal Tenemos Los cabezales Para De la New Holland Para trigo Y Remolacha Y para Maíz Tenemos La afamada Este Máquina Para hacer Pacas Tenemos La Este Herramienta Para hacer Pacas O la Empacadora Por así Decirlo O el Remolque Para Este Cargar Las Pacas Tenemos 10 Efectivamente Tenemos 10 Porque Gracias a esto Al bug Si todavía no sabes Cómo buggear La hierba En farming Simulator Te dejo Acá abajo El enlace El short Para que lo entiendas Fácil y sencillo Para que no te eches Este Un vídeo largo Largo Es de 15 minutos Más o menos Si no mal recuerdo Ahora te dejo el short Para que vayas Y lo cheques Ya no tenemos Este motocultor Mucho menos este Tampoco tenemos este Ya nada más Tenemos dos motocultores Que esto nos facilitan Este Labrar Nuestros Campos Fácil y sencillo Para toda la familia Nos vamos al siguiente Ya tampoco tenemos Esta sembradora Por dios Por dios Ya no tenemos Esta Tenemos Esta de la marca Van der Sa Van der Sat Van der A ver Vamos a Es que tiene Como dos puntitos Entonces no sé Cómo se pronuncia La A No sé qué marca Sea Si sea real Creo que sí real Todo lo que está En farming Todas las marcas Existen En el mundo Van der Van der Shtad Van der Creo que es alemana Si no me equivoco También tenemos Una sembradora De la marca Krimpe Krimpe Para Krimpe 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 Youtube No me seas No me jodas No me jodas Krimpe Krimpe Para las patatas Un fertilizante Esto le sigo teniendo Cariño Lo sigo teniendo No le he vendido Por supuesto No compramos este Este Si le compramos La abonadora De abono líquido Que esto se rellena En la central de Biogas Cualquier duda Que tengas ¿Dónde está la central de Biogas? ¿Cómo le esté lleno la central de Biogas? Déjame acá abajo En el comentario Que Yo O Otros subs Tan majos Tan buena gente Te respondan A tu duda Seguimos Tenemos esta Que es para el estiércol Igual El estiércol Se consigue Para las vacas ¿Cómo hago que Las vacas Hagan su Respectivo estiércol? Dale Este Ya sea Las vacas De Trigo O Este Con la autocargadora Cargues la Viruta del trigo Y vayas Y las deposites Respectivamente Donde están las vacas Seguimos Tenemos Dos remolques De 40 toneladas Tenemos Este La cegadora De dos hojas También Tenemos Este La anificadora La más una Que es la cegadora Para cortar la hierba O bueno Como ustedes le quieran decir La anificadora Es para secar La hierba O el heno Como ustedes le quieran Llamar Esta la tengo La amontonadora Así que Te la amontonan En un lidera Pero Como yo hago El bujo Y saca más pacas Pues ya no ocupo esto Básicamente Este Si tú no quieres Gastar de más Y vas a hacer el bujo No compres esta Que Te va a servir Para nada y menos De autocargadoras Tengo la de 50 toneladas O sea Tres Tengo tres autocargadoras Que estas me sirven Para Tanto cargar La viruta De De trigo Y para cargar Este También El heno O la hierba Y de tanto el trigo Y del heno Y de la hierba Puedo llenar La central de biogas Que por ahí Tenía la duda Javier De Este Javi para los amigos Javi para los compas Tenía la duda De Este De cuánto porcentaje Más o menos Le arrojaba Sinceramente No tengo Este La cifra O la cantidad Exacta Pero yo sé Que si le meto 100 toneladas Este Bueno 50 toneladas Le queda como 10% O sea El 40% Y entonces Sería el 40% De un Este De un silo Por así llamarlo O de un Este Si de un silo Básicamente Para que me entiendan Si ven que hay como Tres hilos En uno de los hilos 40% Y eso me genera Igual la misma cantidad De De abono líquido O más o menos De 20 a 40 Más o menos Sigamos Porque si no me enrollo Esta cosa Para que sean forestales Esta cosa Es para Este Quitar el tocón Creo que el tocón Muchos no lo conocen O muchos otros Si El tocón Es la parte De De la raíz Del árbol Como ustedes Pueden ver En la vida real Por ejemplo No sé si han visto En Netflix La serie Fuera abajo Si no lo han visto Y si más o menos Les gusta Es Ese tipo de serie De Trabajo Talar Y de temporada Este Les recomiendo Que le van Bueno Todos Este Cuando Cortan los árboles O cuando los podan Como le quieran llamar Pues dejan el tocón En la parte de abajito Donde crecen todas las restas Esta herramienta Sirve para quitar eso Y para que el árbol Vuelva a crecer Si tú ya no quieres Que haya árboles En tu farming O en tu En tu partida Corta todos Y déjalos así No ocupes esta herramienta Y si no piensas Ocupar esta herramienta No la compres Pero si piensas dejar Dos Que tres árboles Pues cómprala La utilizas Es fácil de usar Y ya está Tenemos la siguiente máquina Una de las más caras Por así decirlo Que es el Scorpion King El Scorpion King Es para Ustedes ya saben Para hacer la tala De los árboles No le dejen No le dejen al lado Un remolque O algo así Porque con la cinemática Que hace al cortar Los árboles Pues se te puede Buggear un tronco Y tienes que vender Lo que se haya buggeado Y vuelvenlo a comprar Dato curioso Lo siguiente Lo siguiente Es el búfalo Que es donde Ahí puedes cargar Los troncos De los árboles En el 18 Hay aparte Otro Remolque Donde puedes almacenar Más Donde puedes cargar Más bien Más troncos Sigamos Ya llegamos A los tractores Otra vez Esto es lo que He tenido A lo largo De el tiempo Que he estado jugando Farm Ahora Les comento Porque estoy sembrando Este Vámonos de aquí A donde A este de acá Porque estoy sembrando No al de enfrente De ese se lo dejo Porque estoy sembrando Maíz Dejemos este aquí Y haga el trabajo También no nos quiero Enrollar mucho Que este vídeo Saldrá el mismo día Que lo estoy grabando Entonces Nos vamos a ir a estadísticas Y Vamos a ver De maíz Tengo 1.150.482 toneladas De maíz Si ustedes Tienen la duda De Cuánto Le cabe a cada silo Es infinito ¿Por qué? Porque Este Tanto en el juego No viene la capacidad Máxima del silo Ni tanto Por ejemplo Si ustedes se van Al manual Tampoco te dice La cantidad Exacta Y tampoco En los logros Te dice Llena el silo Al tope Como en Farming 18 Farming 18 Siento yo Siento yo Que hay Una cantidad Exacta Máxima De llenado En este En este Es infinito Así que Yo al ya Llegar al millón Yo ya me siento Realizado Entonces Mi plan es el siguiente Como os dije Este mismo año Se acababa O sea Terminaba Farming 18 En que me refería Que terminaba En que alcanzaba A obtener Todos los logros Todos los logros Que me quedan Es Este Tener Los Todos los terrenos Comprados Y tener Este 10 millones El de 10 millones Se me desbloqueó Porque Este Hice el bug De las monedas Igual que si no lo has visto Te invito A que lo veas Lo tengo tanto En video corto Y tanto en video Bien explicado Por si quieres pasar A verte Entonces Mi plan es Llegar a los 10 millones Este Bien hechos En esta partida Que no he hecho Ningún bug Ni nada Llegar hasta los 10 Y de ahí vender Todo ese millón De De maíz Bueno esa tonelada De millón de maíz Que tengo Entonces Ahí compraré Yo que sé Comprar un montón De máquinas O a ver Que fin le doy Pero eso no quiere decir Que dejaré de subir Este Vídeos El siguiente año Si subiré videos Pero no tan seguido Entonces Respondiendo sus dudas Entonces ese es mi plan A futuro Para los próximos videos A partir del Después del 31 El 31 es el último video Y si ustedes se preguntarán Habrá video del 31 Si Temprano Si Obviamente para que ustedes Se lo pasen bien Con su familia Si no Tampoco les voy a meter Ahí un video A las 8 O las meras 12 de la noche Cuando van a estar En las pachanguitos Así que ese es Mi futuro Este Con esta serie Con esta corta serie Que también me pidieron Hacer otra nueva serie Si estoy pensando En hacer otra nueva serie Pero alrededor de ahí De Marzo Abril Por ahí Más o menos Empiezo a hacer La serie En esos meses Porque quiero planearlo Bien Empezar la serie Pero no normal O sea Más o menos Vender Algo Y quedarme Por ejemplo A 5000 monedas O algo así Que sea un reto Y me estoy viendo La manera De poderlo hacer En directo O sea que ustedes Lo vean en directo Vale Ese es el El futuro De la serie Así que Si os ha gustado Este video Si os ha molado Si os ha encantado Si los ha entretenido Un poco En lo que no sé Esperan su agua Para bañarse Si esperan Que se caliente Su comida O están viendo Esto mismo Cuando están comiendo O cuando están almorzando O comiéndose un snack Yo que sé Si os ha gustado No olviden Dejar su pulgar arriba Su buen comentario Que a mí me llena de alegría Cada comentario bueno Que hacen Cada duda que tengan Yo se las respondo O como ya os dije anterior Cualquier suscriptor Se las responderá Así que no olvides eso También Muchísimas gracias Perdón que me trabo Muchísimas gracias A toda esa gente Que se ha suscrito Yo sé Que lo intentamos Llegar a 2000 suscriptores En este poco tiempo Yo sé que lo intentamos E intentamos Porque tanto es mi esfuerzo Estarles trayendo contenido Y también es su esfuerzo Estarme apoyando Así que Muchísimas gracias A toda esa gente Que se ha suscrito Espero en estos días Llegar a las 1900 No creo que En 2, 3 días Subamos 100 De volada No creo De verdad Yo lo sé No creo que subamos A 100 Pero tan siquiera Superamos la meta Que os dije Si recuerdan Les dije Tan siquiera Lleguemos a 1850 Y superamos Estas 1850 Así que Muchísimas gracias A toda esa gente Que se ha suscrito Les deseo Un feliz Año nuevo Próspero año nuevo Así que Ya me dejo de decir Tanta bozada Y nada No se crean Ya me dejo de enrollarlos Y nos vemos Y nos vemos En un próximo video No olviden Cuídense Y se lo lavan bien Nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Gracias.